Esta es la historia de Toño Astia Saran y de cómo hará una campaña que sí ayudará a la gente. El Toño nació y creció en Guaymas, estudió la licenciatura en Derecho y se graduó con mención honorífica de la Universidad de Hermosillo y logró el grado de maestría en Teoría Política en Inglaterra. Soy un sonorense más que cree en el valor de la familia. Siempre he pensado que son los valores la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Antonio Astia Saran es una persona que sabe cumplir. Como secretario de Turismo de Sonora, promovió nuestras tradiciones y costumbres con las rutas del turismo rural, como la del río Sonora. Como diputado federal, consiguió los recursos para limpiar la bahía de Guaymas y mejorar las carreteras rurales. Como alcalde de Guaymas, de 2006 al 2009, Guaymas se convirtió en el municipio más seguro, el más limpio y el que más obra hizo en todo Sonora. Logró que llegaran por primera vez los cruceros internacionales. Se construyó el nuevo malecón, la espectacular fuente danzante, y Guaymas fue calificado entre los mejores destinos de cruceros gracias a la hospitalidad guaymense. Inició la obra de libramiento Guaymas en Palme, que desvió el peligro que representaba para los guaymenses el tránsito de camiones de carga dentro de la ciudad. En equipo con las familias guaymenses, se construyó el nuevo Parque Infantil de Guaymas, y como nunca, se promovieron los valores. Toño Astiazarán fue el primero en entrarle con todo al rezago educativo, implementando el primer programa de becas para niños guaymenses de escasos recursos. E impulsó la energía limpia para el ahorro en el pago de servicios públicos, mejorar el medio ambiente y para atraer empresas generadoras de empleos. En el servicio público, como en la vida misma, solo hay un camino para ganarse la confianza a la gente, cuando se es congruente entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y es que por más grande que sea el reto, cuando se quiere, se puede. Ahora, el Toño se propone un nuevo reto. Durante años, los honorenses hemos luchado por pagar menos en el recibo de la luz, pero con pocos resultados. Pero hoy, Antonio, Toño Astiazarán, tiene excelentes noticias. Hoy presenta un innovador programa que servirá para pagar menos en tu recibo de la luz. Hoy comienza una nueva manera de trabajar por la gente. Hoy comienza una nueva manera de hacer campañas. Campañas que sí ayuden a la gente. Hoy comienza Energía Sonora. Después de estudiar a fondo el tema de la energía ahorradora y con la experiencia de conocer a fondo las leyes, Toño Astiazarán encontró que hay una manera legal para pagar menos luz. Así nace Energía Sonora. Energía Sonora es energía legal, ya que está sustentada en la ley. Energía Sonora es energía limpia, porque no contamina. Energía Sonora es energía ahorradora, porque permitirá ahorrar hasta el 20% en tu recibo de la luz. Y lo más importante, Energía Sonora es fácil. 1. Te apuntas y recibes la tarjeta para ser socio y obtener el apoyo del programa. 2. El Toño se compromete con los asociados a que durante los primeros seis meses como diputado federal se construya la planta generadora de energía ahorradora. 3. Después, esta energía se inyectará a la red de Comisión Federal de Electricidad. 4. La Comisión Federal de Electricidad recibe la energía ahorradora y la descuenta del recibo de la luz de cada socio apuntado. No será necesario que instales o conectes nada en tu casa o medidor. 5. Listo. Ya como socio de Energía Sonora, comienzas a ahorrar y pagar menos en tu recibo de la luz. Es increíble lo que se puede hacer con Energía Sonora. Es energía para ayudar a la economía familiar. Es energía que ayuda donde más duele, en el recibo de la luz. Es energía con el potencial para generar más empleos, porque reducir los costos de energía significa atraer nuevas empresas. Es energía para tener comunidades y colonias más seguras, con alumbrado público que no cueste tanto. Es energía para los adultos mayores, para que su pensión no se les vaya en el recibo de la luz. Es energía para jóvenes y niños, con campos deportivos más y mejor iluminados. Es energía buena, es energía ahorradora, es energía para Sonora. Y con Energía Sonora, vamos a ganar. Dale luz a tu voto. Vota por Antonio Toño Astiazarán.